Ahora son las 7, las 8 perdón, 8 de la mañana, 12 minutos, les decíamos que íbamos a ir hasta Bahía para hablar de la situación política, la intolerancia en la política que se está registrando en algunos lugares del departamento del Chocó. Les hablamos de Bahía Solano donde desafortunadamente en las últimas horas fue objeto de una agresión física, él es alcalde de ese municipio, Gabriel Aguilar, conocido por esta casa periodística, amigo personal nuestro. A Gabriel, hombre, lamentamos mucho el incidente, la situación que se haya presentado este hecho en un pueblo tranquilo en materia política como tradicionalmente ha sido Bahía Solano. ¿Qué fue lo que pasó, Gabriel? Buenos días. Muy buenos días, Jairo. Muchas gracias por escucharme y un cordial saludo a toda la audiencia chocuana, como tú sabes, Jairo, yo soy una persona que como gerente de la campaña del Partido Liberal, he llamado a la solidaridad, he llamado a respeto de todos los seguidores de uno u otro candidato, que esto nos debe servir como para una fiesta de la democracia, donde no haya agresión, donde no haya una guerra verbal y tampoco se trata de una guerra campal, de mandar a hacer cosas así como las que hicieron conmigo. Yo estoy gerenciando la campaña del candidato Humberto Mosquera Gutiérrez. A partir del estado que activamente salió el pueblo solaneño a las calles, se han presentado una serie de elecciones y yo lo único que tengo claro es, Jairo, que esto fue un atentado político o algo que la gente mandó a hacerlo por provocar. Yo he llamado, he llamado a toda la meditancia nuestra que no, en ningún momento, agreda a nadie y en ningún momento traten de tener violencia frente a esta campaña y que sea una campaña de paz, en armonía. Y ese ha sido el llamado permanente que le he hecho a todos los seguidores en los diferentes corregimientos, testigos son el periodista, el profesor Albeiro que ha estado cubriendo todos nuestros procesos. Alba, hubiera sido ese llamado mío con la militancia, pero me sentí bastante sorprendido ayer que una persona llegue sin cruzar palabras, me fue una piedra y me la estampa en el ojo, me tira al suelo y me sigue rematando en el suelo. Gracias a Dios en este momentico estaba el señor Albeiro y salió pues mío que le dijeron y me libraron de algo más grave porque él venía con unas intenciones sin cruzar palabras, sin nada, llegó, nos tiró la moto encima y emprendió contra mí. A ver, Gabriel, ustedes antes de derecho, ¿habían tenido algún cruce de palabras, algún diálogo, alguna discusión? Bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista he tenido, me sorprendí porque yo pensé que él iba a hablar conmigo, que me iba a decir algo, pero lo único que fue que yo perro mi hueputa, ya está hablando de política en las calles, yo tengo una obligación de hablar de mi candidato, de decir, mire, ¿por qué deben de votar por Urmer? Lo mismo es de hacerlo de la campaña contraria, sin necesidad de agredir, sin necesidad de violencia, yo le hago un llamado a las autoridades del Chocó, a las autoridades locales, que tomen carta en este asunto, porque yo veo la cosa muy delicada, como presidente del CAL a nivel municipal, y gerente de la campaña de Urmer, pero es una cosa muy delicada en el municipio de Bahía Solano, y también que es una réplica para todos los municipios, porque eso no se trata de una guerra acampal, se trata de un festival de la democracia, donde todos y cada uno tienen el derecho de votar por el mejor. Así es. A ver, ¿quién es la persona que lo agredió? Ese es un muchacho que trabaja, es empleado público, trabaja con la UNA de Bahía Solano, trabaja con, es Ferney, le dicen Ferney, no sé realmente su apellido, porque yo muy poco hablo con él, fue un apensado que realmente me quedé sorprendido, porque yo nunca esperaba eso, no había cruces de palabras, no había absolutamente nada. A ver, eso fue algo malgado de la campaña contraria, y ya sabemos eso, un atentado, que lo van a seguir haciendo, y le hacemos un llamado a toda la autoridad departamental, le reitero, que le pongan asuntos, porque esto no se trata de una guerra acampal, se trata de una fiesta de la democracia, y lo vamos a hacer con respeto para con los demás. Estamos viendo, Gabriel, las imágenes del estado en que usted quedó después de la agresión, ¿cuál es el parte médico que se le ha entregado a usted de esta agresión? Pues, tuve una valoración desde las ocho y media que el muchacho me atentó contra mí, hasta las cuatro de la tarde en el hospital, la médica me revisó, estoy viendo la vista borrosa, mucho dolor de cabeza, me dio una remisión para una valoración de un otomólogo en Medellín, y estoy en ese proceso porque realmente me siento muy mal, si no he podido, mi cabeza no me ha descansado, y me siento muy maluco, porque él pensado era como toquearme, porque me iba a rematar después que me tiró al suelo, me iba a rematar con una piedra, si no está el periodista Albeiro ahí, el fotógrafo, pues él creo que era algo muy lamentable de hoy. ¿Qué tiempo de incapacidad le dio la médica? Ella me dio cinco días de incapacidad, me dijo que volviera para seguir prolongando porque ya, pues, miro bien, y todas mis cosas no están muy bien, yo veo muy borroso, y mi cabeza no me descansa, a mí nunca me había olido la cabeza, gracias al señor, y eso es algo que me preocupa mucho. Claro, apenas natural. ¿Hizo lo pertinente ante las autoridades competentes? Sí, señor, ya se está haciendo lo pertinente, ya hoy voy de nuevo a las ocho, al CPI, los cuales las autoridades también, policiales, han estado muy atentos de todo, la seguridad mía, pues, está en manos de ellos, porque... Fairo, es algo muy complejo, desde ese día que salió realmente la mancha, toda la gente, los seguidores que ellos han sido siguiendo, los carros de los que han estado aquí, amigos de ella, rodeándome, y ha sido una cosa, para tratarme de provocarme en todo momento, yo no soy persona de pelea, yo quiero decir, una persona de lucha por mi pueblo, de progreso, y aquí estoy, y le pido encarecidamente a ustedes, por ese medio, hagan una campaña agresiva frente al comportamiento de los seguidores y a los candidatos, también decirles que no es el medio como se ganan unas elecciones, no es el medio como se llega a una primera estructura municipal, y qué esperamos de personas así en el futuro de un municipio. A ver, la candidata lo ha llamado, la campaña, alguien le ha pedido disculpas, se ha solidarizado con usted. No, ningún punto de vista, ningún punto de vista, Jairo, porque yo veo que es una campaña como de odio, una campaña de rencor, una campaña como muy agresiva, muy, no sé, Jairo, sinceramente, porque nadie me ha llamado, nadie se ha acercado a mí, de decirme, hombre, mire, que estoy sintiendo mucho, pero yo, Jairo, créame, como está Dios arriba, que yo he hecho lo pertinente para los seguidores de nuestra campaña, y decirle, no hay violencia en esta campaña contra los contrarios. Vamos a demostrar que en las urnas que se gana es las elecciones, y con respeto para los demás, con respeto para todo el mundo. De eso se trata, en una sociedad civilizada. Oiga, Gabriel, mucha diferencia en los tiempos suyos como candidato a la alcaldía de Bahía, a los de hoy, ¿no? ¿Qué me dicen? Hay una diferencia, digo, marcada en los tiempos suyos como candidato a la alcaldía con lo que estamos viviendo hoy. Claro, claro, Jairo. Mira, en la época era una hermandad, era una fiesta verdadera, la democracia era algo solidario, algo que la gente respetaba, respetó, y por eso, Jairo, fue que se vieron los resultados de todo esto, porque había una unidad en los pueblos y consciente que el que ganaba fuera el mejor. Y por eso tenemos los resultados de una luz permanente en Valladolid, lo que fue conseguida en mi administración, los muebles y todas las cosas que se consiguieron, gracias a Dios, a nuestro representante y hoy líder, que ayudó mucho en esta región, mucho, mucho, nosotros tuvimos muchas cosas en mi administración y fue algo muy diferente, muy diferente en la campaña cuando yo fui candidato a alcaldía de Solano con esta campaña que está haciendo hoy. Mucha agresión, muchas cosas terribles que uno le da como pesar y tristeza a ver lo que está pasando. No sé qué persiguen con esto. Gabriel, le queremos reiterar nuestra solidaridad, Dios quiera que ese llamado suyo a la tranquilidad de las dos campañas tenga eco y termine todo en paz en Valladolid. Muchas gracias, muy amable. Ok, Jairo, gracias a usted y que Dios lo ilumine y que el Señor los bendiga a todos y que realmente ilumina a todos estos pueblos del Chocó para que no siga este tipo de violencia en ninguno de nuestros municipios. Gracias y que el Señor los bendiga a todos los chocanos. Gabriel Aguilar Aguas, este es alcalde de Bahía Solano, ha agredido brutalmente, diría yo, porque es que, mire, con piedra, es que, ya preguntábamos con qué fue que le dio la revista de la aplicación, con piedra, Dios. Mire, Jairo, hay que hacer un llamado a hombre... Ese ha hecho más grave, creería yo, de lo que va a hacer una campaña que apenas arrancó. Mire, hay que hacer un llamado a hombre a los seguidores de ambas campañas, de ambas campañas, porque la situación... Mire, no, es que en este caso puntual, específico, de Bahía Solano, porque es que los ánimos allá en Bahía en el tema político están bastante candentes, o yo, están demasiado caldeados, y hay que decirle a la gente, hombre, que son unas elecciones, es un ejercicio democrático, lo están llevando a los extremos, o yo. Sí, señor, ¿qué diste? Pudo haber sido peor, y mire, ¿qué podría suceder el día de las elecciones si siguen las cuestiones como van? ¿Qué se esperaría? De pronto, si siguen como van, no hay quien vote el día 25. Recuerde usted que la candidata emitió un comunicado también a través de su vocero de prensa hace unas tres semanas donde decía también que tenía unas amenazas. Entonces, esto está llegando a un punto, pues, casi que... Sí, claro, claro. Y faltan casi un poco menos de tres meses para que se hagan las elecciones. Y así empezando está esto, ¿usted se imagina? Mi caldeado los ánimos, la verdad está dicha. Muy arriba de la temperatura, en Bahía regularmente hace calor, por condiciones apenas normales, pero también brisa, también refresca. Y está el mar para que se den un chapuzón. Sí, hombre, que la gente le baje. Hay unos chorros muy bonitos, muy... A eso está ahí cerquita, hay donde bajarle la temperatura, a la animadversión, a toda esa polarización de cosas que no le convienen a los pueblos. Definitivamente, esto comienza y termina mal si la gente no le baja. Indudablemente que sí. Afortunadamente, por estos lados, no llega a tanto la cosa, ¿no? No, y esperemos que no llegue. Recuerden que hubo un episodio, no sé si me moría, cuando estábamos en los escrutinios, que el entonces registrador Heiler le propinó también un golpe en el ojo a uno de los seguidores del doctor Efraín Palacio Serna. No sé si recuerdan ese episodio. Sí, claro, claro, claro. Pero en estas campañas no se ha visto ningún tipo de inconveniente como ese. Y a propósito del tema que estamos hablando de las campañas políticas, tenemos los formatos, hombre, de los que hablamos en el día de ayer, de los pagarés que supuestamente... Lo que pasa es que no pude leer muy bien esos pagarés, llegó la imagen muy... no muy buena, no muy buena calidad, no pude leer mucho el tema de los pagarés. Bueno, dejemos de lado la política por un momento, señores. Una pregunta, hoy que hay una marcha por la paz el sábado, ¿no? ¿Alguien oí ayer decir eso? Sí, Jairo, es una información que ha surgido en las redes sociales, pero como casi siempre no tiene ningún tipo de autor. Hasta el momento hemos estado indagando, pero nadie nos da fe de quién ha sido el productor de esta información, pero se tiene previsto, según la información, que el día sábado salga una marcha por el anillo asfáltico en protesta por toda la ola de violencia que se viene presentando. La marcha de día sábado, ¿no? Sí, no es muy buena fecha, pero bueno. Y sobre todo la socialización, la convocatoria. No, he preguntado sobre la marcha, simplemente para decirles, no sé, no, aspiro no equivocarme, no sé si en el Putumayo, en los últimos días, decía la información de ayer, mataron tres personas, y eso originó que saliera una marcha. Tres personas en los últimos días. ¿Cuántos muertos hubo en situado el fin de semana? De los que hayamos tenido información, Jairo, fueron cerca de cuatro personas, cuatro o cinco personas ultimadas. De los que conocemos. Brutalmente algunos, brutalmente algunos, en condiciones muy, muy, muy violentas, esa muerte. Porque es que, mire, es que hasta en eso hay cosas. A ustedes le pueden pegar un tiro, pero es que hay una diferencia entre el que pega un tiro y el que coge a otro con un... Lo degolla. Son dos hechos agravables del que degolla. Violencia al fin y al cabo, el que pega el tiro, pero brutal el que hace el degollamiento de alguien. Y eso está pasando en Quinto. Pero nos hemos quedado con una policía peor que Chactira, ciega, sorda y muda. Está la policía en Quinto frente al tema de violencia. Y unas autoridades civiles que le están siguiendo el juego a la policía. Hay que decirlo tal cual. Les pidieron un comunicado, Jairo, de la policía. No lo leímos... ¿Y esto y qué progreso para algunos? El comunicado, ¿sabe qué decía? Traía todos los positivos de la policía y al final traía como novedad una de las muertes violentas en la zona norte. Pero lo registramos como una novedad. Me imagino que... No lo he leído, no lo conozco ni lo quiero conocer. Bajo esas circunstancias. Pero juego mi cabeza a que la información que trae la novedad es del muchacho que trajo en el restaurante. No, habla del que asesinaron en la zona norte. La zona norte exactamente en Montserrat. Solamente registramos... Es que mire, es que mire. Que la policía no meta a un muchacho que es conocido por todo el mundo activo. Por todo el mundo lo conocía, Jairo. Y que lo matan violentamente. Entonces la policía ignore también esa muerte. Ahí sí, apague y vámonos. Aquí para la policía lo único que interesa son los positivos, no más. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que ha dicho el editor del periódico Siglo XXI. Me dio uno a él, lo hago particularmente, porque entre otras cosas usted sabe que desde hace rato, muchísimos años, dejé de asistir a las ruedas de prensa de la policía precisamente por ese tipo de situación. Pero es que ese tema lo venimos cacareando permanentemente, lo vengo diciendo. Sí, lo que pasa es que unos, algunos medios toman la decisión, pero otros individualmente siguen asistiendo y haciendo el juego. Entonces le ocultan la información a los medios, a la prensa, cuando se trata de los hechos como han sucedido este fin de semana y vienen sucediendo desde hace rato, pero cuando se trata de los positivos, eso convoca en rueda de prensa, llaman y si usted no ha llegado lo están llamando. Le mandan hasta carro para que vaya a la rueda de prensa. Entonces, cortado con eso. Llega el momento que la prensa se haga respetar, indudablemente. Esto es Jairo, en el 18, donde se encuentra bloqueada la vía, la vía en estos momentos. A ver, Eduardo, vamos rápidamente al 18, a que nos cuente cómo es el bloqueo. Ya son varios días que está bloqueada esta vía y hay imágenes de la cantidad de vehículos en la carretera. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, doctor. Ahí está, como me entienden, donde se ocurre la vía cerrada aquí todo Medellín. Sí, señor. ¿Cuál es el panorama hoy? Pues en este momento la manifestación, la vía es cerrada por razón, situación. En este momento estamos haciendo la manifestación, la vía es cerrada, sobre la infraestructura del colegio Tobias Cráez. Sí, ¿cuántos días de cierre van? Van tres días el día de hoy. Desde el lunes empezamos a las seis de la mañana y hasta hoy ya de las tres días. ¿Y nadie llega a verificar la situación del colegio? ¿Ninguna autoridad ha hecho presencia? Pues en este momento, como situación parte, ha llegado como Secretaría de Educación Departamental. Tiene propuesta, con la comunidad necesitamos que vengan hasta la comunidad donde estará cerrada la vía y llegar a acuerdo y firmar un oficio, un compromiso para poder levantar este cuadro. A ver, ¿cuántos vehículos aproximadamente están ahí en la vía? Pues en este momento la del vehículo como total, parte abajo y parte arriba son 30. ¿30 vehículos? Ajá. ¿Hay vehículos de pasajeros? ¿Hay buses? Pues aquí en este momento no hay rapido, ni buses, nada, apenas son camioneros. ¿Camioneros apenas? ¿Hay dos carros particulares? Hay particulares, motos, camiones, sanaderos, todo, lecumbre que traen de arriba hacia aquí todo. Claro. O sea que la decisión es, hasta tanto no haya alguien que firme un acuerdo con ustedes, ¿no se levanta la protesta? No, hasta que no lleguen del Comisión de Quito, del Carmen, alcalde, toda institución, hasta que no presencia acá donde están residentes, el vía bloqueada, la comunidad está manifestando que ojalá que lleguen instituciones y llegar a un acuerdo con la comunidad. ¿Esa obligación es de quién? ¿De la gobernación del Chocó? ¿De la Secretaría de Educación Departamental? La obligación es el gobernador departamental Chocó y alcalde y la Secretaría de Educación. ¿El alcalde de dónde? Y otra, el alcalde del municipio de Carmen de Atrato. Ajá, muy bien, muy bien. El alcalde. ¿Cómo se llama la institución educativa? La institución educativa Dovías-Querácama. ¿Cómo? Dovías-Querácama. Muy bien. Muchas gracias, muy avales. Bueno, muchísimas gracias. Once, manténgame los puntos ahí rápidamente, Echeverry. Construcción de la infraestructura de la institución, mejoramiento del restaurante escolar, mejoramiento de la unidad sanitaria, servicio general, aseo, cocinera, dice, herramientas de trabajo, machete, lima, palas, etcétera, etcétera, sala de sistema con conexión a internet, dotación de material didáctico, mejoramiento de la estructura física de la cocina, reconstrucción de la casa de paso, recolección de basuras, dotación de botiquines, de primeros auxilios, los 12 puntos que están exigiendo los señores de la protesta. A ver. Mejor dicho, están pidiendo es todo. Pero hay muchas cosas que es muy fáciles de cumplir. Hombre, mire, no es complicado, es sencillo. Solo ese punto, pero no hay mayor... No entendemos cómo, hombre, se tiene que llegar a estos extremos, de cerrar una vía que comunica al departamento, y como usted sabe, tan elementales y que no aparezca ninguna autoridad a hacerse cargo del problema. Y esto a la larga nos perjudica a todos, Jairo. Así es. O sea, que por ahí es por donde nos llegan los alimentos. Por ahí es donde se moviliza mucha gente que no tiene cómo pagar ese robo que nos hacen las aerolíneas por avión. Entonces, hombre... Las aerolíneas con el Chocó y Dispac se han puesto de acuerdo para acabarnos. No sabemos cuánto tiempo más hay que esperar entonces para que las autoridades reaccionen y lleguen hasta el sitio y negocien, porque no es algo, pues, del otro mundo lo que están pidiendo los indígenas. Así es. Ya para rematar, déjeme decirle, señor, Déjeme decirle que una audiencia para tocar el tema del juzgamiento del alcalde del bajo o del señor Rafael Pozo fue suspendida ayer. Entiendo que esta se iba a cumplir en Inmina. Y se suspendió porque la Fiscalía no presentó sus testigos. No presentó los testigos. O sea, que ahí se está viendo afectado el alcalde. Y ya lleva... ¿Cuánto tiempo lleva el alcalde? Eso fue el año anterior, ¿no? Eso fue como... El año pasado. Noviembre o diciembre del año pasado, si no estoy mal. ¿Noviembre o diciembre? Noviembre o diciembre del año pasado, si no estoy mal. ¿No fue un poquito atrás? Sí. Pero fue un poquito atrás. Creo que el alcalde ya está rozando el primer año de privada de la libertad. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Rafael Pozo. ¿Usted recuerda que era un alcalde que hablaba duro, no? Sí, señor. Lleva duro en los problemas de su municipio, de su territorio. Privada de la libertad, a la espera de su juzgamiento y que se le defina una vez por toda su situación. Difícilmente va a rematar su gobierno. Muy complicado. Ya muy difícil, muy complicado. Nos vamos. ¿Algo para rematar? No, señor. ¿Algo, señor? ¿Le queda? Por ahora nada. Estamos pendientes de algo. Hay que estar pendientes de ver si aparecen los señores de la firma que está atendiendo a los colegios en el Darien Chocuano. ¿No le gustaría ir a comer a algún restaurante escolar? Hay que hacer el ejercicio. Muy bien. A todos, muchas gracias, muy amables, por dispensarnos atención en esta hora. 35 minutos de informaciones en RTV Noticias. 1 y 5 de la tarde en Repetición en Nismina. 1 y 8 de la noche en Quibdó. Mañana en Punto de la Siete. Más informaciones. Buen día para todos. RTV Noticias. Ahora la radio se toma la televisión.